Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que bien. Bueno, quería compartirte algo. Estoy aquí ahora mismo en un piso, en un departamento, en un tepto, como dicen en Buenos Aires, un tepto, en un departamento, como dicen en Buenos Aires también, o en un piso, como dicen aquí en Barcelona. Lo que quiero compartirte es, ¿memorizas las escrituras? Hablo mucho de esto con muchos hermanos, y muchos dicen, no, no, es que no puedo, no sabes, no retengo mi memoria. Y esto me lleva a decir que quizás, quizás, no es verdad, debido a que si te dieran 100 euros o dólares, dependiendo en donde estés, por cada versículo que memorizas, es posible que te conviertas en un memorizador de textos bíblicos increíble. Depende de la motivación. ¿Sabes? Los textos bíblicos que memorizamos en casa, muchas veces cuando estamos orando, vienen a nuestra mente. ¿Y sabes qué sucede? La oración tiene como que más sentido, tiene como más importancia, como que más impacto ante las huestes espirituales de maldad. Sí, muchas veces vienen los textos de Efesios, ¿sí? Entonces, uno de ellos, que es muy recurrente, es que nos sentó en los lugares celestiales con Yeshua Hamashia, el cual nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Estos textos bíblicos impactan nuestras vidas, nos motivan, nos animan, nos alientan, nos ponen en perspectiva muchas, pero muchas veces, por lo tanto te animo. ¿Memorizas las Escrituras? ¿Qué excusa tienes? Cuéntame un poquito en los comentarios. ¿Qué excusa recurrente es la que usas para validar el que no memorice las Escrituras? Si vienes haciendo y diciendo esa excusa hace años, piensa cuántos textos bíblicos hubieses memorizado si te hubiesen dado 100 dólares o 100 euros. Piénsalo, piénsalo. ¿Y cuántos textos bíblicos tendrías en tu recámara para el uso en contra de las huestes espirituales de maldad? Piénsalo, no sea, no sea que Hasatán te esté robando, te esté robando la palabra del Señor. Así que cuéntame en los comentarios a ver qué es aquella excusa recurrente que tenemos, aquella disculpa que muchas veces utilizamos. Dios te bendiga.